¡Queque! Pilar no tiene bicicleta, nieta tiene un buen par de teclas Que no las enseñe, que no las enseñe Pilar sueña que se va a casar, pero nunca llegará al altar Son muy pequeñas, son muy pequeñas ¡Cumbia, cumbia! Y si Pilar las muestra, que se las muestre a la fabulosa sonora Pilar busca mi cariño, pero no se lo voy a dar Porque tiene un niño, porque tiene un niño Pilar busca tu cariño, pero no se lo vas a dar Porque tiene un niño, porque tiene un niño Pilar no tiene bicicleta, pero tiene un buen par de teclas Que no las enseñe, que no las enseñe Pilar sueña que se va a casar, pero nunca llegará al altar Son muy pequeñas, son muy pequeñas Pilar busca mi cariño, pero no se lo voy a dar Porque tiene un niño, porque tiene un niño Pilar busca tu cariño, pero no se lo vas a dar Porque tiene un niño, porque tiene un niño Tiene un niño, porque tiene un niño, pero no se lo vas a dar Tiene como cuatro ¡Eaa! Y apabolosa Música Iba yo paseando vidrieras mirando y mientras soñando cuando te vi Tú estabas entonces un poco firmando parada en la puerta de la boutique Yo me fui acercando tal vez palpitando lo que sentiría cerca de ti Te miré a los ojos, te dije sonriendo, que chica más linda que venden aquí Te preguntaste que va a llevar, te dije nada Yo solo quiero mirarla a usted sin molestarla Mas si pudiera intentaría a usted comprarla No con dinero, si con cariño y nunca dejarla Ese fue el comienzo de un tiempo tan lindo, recorriendo calles me acuerdo de ti Ese fue el comienzo de un tiempo tan lindo, yo nunca me olvido de aquella boutique Música Iba yo paseando vidrieras mirando y mientras soñando cuando te vi Tú estabas entonces un poco firmando parada en la puerta de la boutique Yo me fui acercando tal vez palpitando lo que sentiría cerca de ti Te miré a los ojos, te dije sonriendo, que chica más linda que venden aquí Me preguntaste que va a llevar, te dije nada Yo solo quiero mirarla a usted sin molestarla Mas si pudiera intentaría a usted comprarla No con dinero, si con cariño y nunca dejarla Ese fue el comienzo de un tiempo tan lindo, recorriendo calles me acuerdo de ti Ese fue el comienzo de un tiempo tan lindo, yo nunca me olvido de aquella boutique Para San Antonio, Texas Música Música Déjate amar, déjame besar tu boca Que no pienso en otra cosa, si no estoy pensando en ti Déjate amar, déjame abrazarte fuerte Porque solo pienso en verte cuando no estás junto a mí Yo quiero amor de ti Y no descansaré hasta que estés aquí Cariño, solo quiero estar contigo así Y darte lo que guardo para ti Yo quiero amor de ti Y siento que este amor que siento yo por ti Nació cuando primera vez te conocí Y ese día aprendí a querer por ti Y esto es Sus amigos de la fabulosa sonora Música Déjate amar, déjame besar tu boca Que no pienso en otra cosa, si no estoy pensando en ti Déjate amar, déjame abrazarte fuerte Porque solo pienso en verte cuando no estás junto a mí Yo quiero amor de ti Y no descansaré hasta que estés aquí Cariño, solo quiero estar contigo así Y darte lo que guardo para ti Yo quiero amor de ti Y siento que este amor que siento yo por ti Nació cuando primera vez te conocí Y ese día aprendí a querer por ti Yo quiero amor de ti Yo quiero amor de ti Y no descansaré hasta que estés aquí Cariño, solo quiero estar contigo así Y darte lo que guardo para ti Esto es Fabulosa sonora Y una vez más Sus amigos De la fabulosa sonora Para ustedes Cuando sientes que nadie te ama Y que en la vida te escupe la cara Recuerda que me tienes a mí Para luchar contra todos, para subir Recuerda que me tienes a mí Siempre a mí Cuando sientes que tu casa estalla Y la violencia en tu familia amada Recuerda que me tienes a mí Para apoyarte en mi hombro, para subir Recuerda que me tienes a mí Siempre a mí Recuerda que detrás de las nubes Hay un cielo claro cargado de luz Que siempre contarás conmigo Que entre dos es más fácil cargar una cruz Recuerda que me tienes a mí Siempre a mí Si un día maldices la hora en que naciste O si tu amor se vuelve un imposible Recuerda que me tienes a mí Para luchar contra todos, para reír Recuerda que me tienes a mí Siempre a mí Cuando temas a lo que te espera Cuando sientes que la muerte llega Recuerda que me tienes a mí Para apoyarte en mi hombro, para subir Recuerda que me tienes a mí Que iré junto a ti Recuerda que detrás de las nubes Hay un cielo claro cargado de luz Que siempre contarás conmigo Que entre dos es más fácil cargar una cruz Recuerda que me tienes a mí Siempre a mí Si un día maldices la hora en que naciste O si tu amor se vuelve un imposible Recuerda que me tienes a mí Para apoyarte en mi hombro, para subir Recuerda que me tienes a mí Siempre a mí En la ve tan linda Y la ve tan beca ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.